Muy bien a todos y bienvenidos a nuestro canal GUSEN22, hoy les estoy viendo con ustedes Así bailó Manelik González y Gomita en las estrellas Bailan en Hoy, capítulo 11, vamos a comenzar Pues Manelik y Carlos llegaron con un atuendo dorado donde tenía mucho brillo A pesar de esto y de verse espectaculares, también vimos una rutina de baile que para mi se me vio bien Pero para los jueces tuvieron otra opinión, ¿por qué digo esto? Ya que los jueces los empezaron a destrozar, diciéndoles que les falta más acoplo Y que al final de cuentas no tienen que mostrar tanto cuerpo, refiriéndose a Manelik González Donde Carlos también fue un poco atacado por los jueces, diciéndole que él estaba marchando como si estuviera en un desfile Después de todo esto y de las críticas recibidas, dijeron que todavía no les crean Que todavía no eran una pareja que estaba acoplada y que les faltaba mucho por avanzar Donde al final de cuentas y todo, a pesar de que me han pulido les puso un 5 Los demás jueces como Andrea y Latina Lauer les dieron 15 puntos entre los dos, 7 y un 8 Haciendo que nada más llegaran a 20 puntos Ahora, ¿qué les pareció esta decisión de los jueces? Como dice Manelik, se quedaron en shock Vamos a ver qué le pasó con Gomita Pues Gomita llegó con un atuendo de color rojo y negro con brillantes Que al final de cuentas lucía mucho su cuerpo Donde también me han pulido y empezó a criticar un poco esto al respecto Donde al baile pudimos ver que el movimiento de hombros y del cuerpo lució mucho para Gomita y Miguel Pero al final de cuentas en la crítica también les fue muy bien Debido a que les dieron 24 puntos los jueces Ya que les dijeron que si era una pareja acoplada, que bailaban muy bien y hasta los felicitaron Hasta después vimos una felicitación de Carlos Spitzer y también de Manelik González Donde felicitaron a Gomita y a Miguel por su gran esfuerzo Pero no sé, díganme ustedes, ¿a quién le van? ¿A Gomita o a Manelik González? Ya saben, suscríbanse, compartan y denle like Así que Gomita se va a primer lugar junto con Miguel y Manelik se quedó con 20 puntos Ya saben, suscríbanse, compartan y denle like